La herencia de la rumba Soy el palo, la yaya y el curuguay Soy rey, soy marrón, soy el rojo, loco, mi Soy el paso del tango, soy la clave de tres dos Soy bolero, chanquí, boludo, soy guaguato Soy la tradición de mis traíces Soy el solar, hasta el cuadro de doño Siento que es lo natural, ese soy yo No se va a popular, ese, ese soy yo Miren tu pa'o conmí Aquí te traigo la raza, la piquí Ese soy yo, la herencia de la rumba Soy yo, cien por cien con la rumba Mira, yo nací en el monte, negro, mi Yo soy tu, tengo la herencia que yo me hará Y tengo la viaje que pueda vivir Ese soy yo, la herencia de la rumba Soy yo, la herencia de los dos Soy yo, la herencia de los dos Soy un mil por cien con la rumba Y yo, 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 aé Tu guagua, tu guagua, tu acento Soy la clave de tres dos Yo soy la melodía de mi dios que yo aprendí ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!